El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, recibió en la sede de la dependencia a la secretaria de Comercio de los Estados Unidos, Penny Pritzker, quien se encuentra en su segunda visita de trabajo en México, confirmando la importancia que tiene México como socio estratégico de Estados Unidos. Durante su reunión bilateral, ambos secretarios revisaron la situación de la agenda comercial bilateral, enfatizando los trabajos relacionados con el diálogo económico de alto nivel. Los funcionarios resaltaron la importancia del proceso de consulta pública que México y Estados Unidos realizaron a través de sus respectivos diarios oficiales para obtener comentarios públicos sobre los temas del diálogo económico de alto nivel e instruyeron a sus equipos para continuar trabajando en las prioridades del mismo para obtener resultados concretos. Asimismo, discutieron las oportunidades existentes en las negociaciones comerciales internacionales en las que ambos países participan, como las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico. Posteriormente, el secretario Guajardo Villarreal dio un mensaje a los empresarios que acompañan a la secretaria Pritzker, haciendo hincapié en que las acciones que México y Estados Unidos desarrollan para incrementar la competitividad regional, además de subrayar el atractivo de México como un destino idóneo para invertir y hacer negocios. Para nuestra visión noticias, informó Adriana Gómez.